Hola, ¿cómo están? Les quiero contar la tenebrosa historia de la mujer más tóxica con la que he salido. Bienvenidos a Crónicas Unidas. Esto fue en el 2010. Yo tocaba con un grupo un poco reconocido, nos íbamos de gira por todo el mundo, recolectando historias como estas que les voy a contar. De repente me llega un mensaje en Facebook de una chava llamada, no es que no la quiera balconear, pero al chile no me acuerdo, Alejandra no sé qué, y la vi, que luego ya saben que el Photoshop hace milagros y ya que las ves de pinche tambotitlan, pero esta meh, esta sí daba el gatazo. Llega esta morra y me escribe, oye estás muy guapo, obviamente le creí, y me dice, ¿cómo ves si nos vemos? Empezamos a platicar, tiene una voz muy linda, pásame tu celular, y empecé a platicar con ella por celular, lindísima, y de repente me di cuenta, 6 de la mañana, y seguíamos hablando por celular, pues como que todo iba fluyendo, chido. Y el siguiente día me desperté, y buenos días guapo, y dije, cabrón, mira, si tengo mi pegue con las chicas. Y este morro me dice, oye, vamos a verlos, pero era como muy insistente, muy insistente, y le dije, órale va, no sé por qué tengas tanto interés, pero bueno, no te culpo, ¿no? A huevo, vamos a verlos. ¿Qué quieres hacer? Y me dice, si quieres, pasa por mí, y nos vamos a un bar que esté en, sí, a un bar en Polanco, yo puedo hacer una reservación, y me saca una listota acá de los bares más caros de México, y pedimos unas, y yo dije, a ver, espérate, ni nos conocemos, pero dije, bueno, pues a lo mejor, si está como se ve acá en las fotos, vale la pena pagarle unas caguamas ninja, órale. Paso por ella, y cuando sale, pues me di cuenta que pinche Photoshop, vaya chinga su madre, no estaba tan gacha, pero, pero no estaba como las fotos, y dije, bueno, entonces ya vamos avanzando, y en Mazarica ella me decía, aquí nos bajamos en el lugar de oro, mejor vámonos aquí al lugar de Esmeralda, mejor al bar de plata, y yo cuando la vi dije, no, vete a la verga, me fui a una pinche cantina en Ejército Nacional, medio culebrona, y dije, vámonos a esta, ¿no? Porque pues sí, me había chamaqueado totalmente esta morra. Entonces llego con ella, y cuando llego a la cantina, pues 15 güeyes, puros güeyes, y todos jugando con mí, ¿no? Y ella me dice, oye, pero, como que me alcanzo aquí a nosotros, ¿no? Y yo, no, así, es caguamas, y le dije, ahorita se convierte en Disneyland y este pedo, tú, entrale, y pum, 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 ¿no? Entonces ya cuando tienes medio, medio, ya cuando estás medio intoxicado, ¿no? Ya, ya, pues ya la visión se pone más coquete, ya, bajó dos, tres tallas, ¿no? Y de repente le dije, pues ya, vamos a consumar este pedo, vámonos. Pues me dice, oye, pues va, y nos fuimos. Y la misma, ¿no? Quería que fuéramos, pues al Marriott, ¿no? A, que fuéramos a pinches hoteles acá de 5 mil dólares. Y le dije, mi madre, vámonos al César Ingo, y acá uno culero que está, que está en la esquina. Y me dice ella, bien enojada, ¿no? Me dice, todavía que me llevas a la cantina esta pedora y lo, ya, vamos. Pues llegamos y pues empezamos, ya estábamos en pedo clase, empezamos a echarnos unos chupes y todo iba muy bien, iba muy bien. Y de repente en las posiciones sexuales, yo la volteo, ¿no? Así como una posición que le gusta a todos los hombres. Y de repente ella me empuja, se quita y me empieza a gritar. Entonces yo dije, pues a lo mejor la lastimé, ¿no? Pues 17 metros, aquí en chingados no le va a doler. Y dije, a lo mejor la lastimé y entonces me volteé a ver con ojos como de fuego. Híjole a tu puta, mami, me estás abusando. Y se le empieza a salir el diablo. Y le dije, a ver, tranquila, si no quieres, ya no. Yo no te hice nada. No, pero ¿cómo no? Y me empieza a gritar, me empieza a ofender, me empieza a mentar la madre y luego empieza a cambiar la voz. Porque yo hablaba y le decía, tranquila, si quieres, nos vamos. No pasa nada, estamos chupando. No, 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 ni madres, tú eres un... Y de repente cambiaba la voz. Primero hablaba mentándome la madre y luego me decía, ya, bebé, me cagá cuando te pones así. Y yo dije, ¿así? Si tenemos de conocernos 20 minutos. ¿Cómo? Ya, bebé, ¿te acuerdas cómo era antes de los problemas? Dije, puta, va a voltear la pinche cabeza y seguir caminando así la culera. Se va a subir. Entonces luego me empezó a gritar en la oreja. Vas a valer madres. Te va a cargar la chingada. Te voy a matar aquí. Que mis cuates me dicen, güey, ¿por qué chingados no agarraste tus cosas? Y agarraste un coche y te fuiste, ¿no? Pero pues me daba, o sea, la verdad me daba pena ahí en el Cesarín dejar la solilla. Entonces me empezó a gritar y yo me asusté tanto que dije, va a agarrar las llaves de mi coche. Y se va a ir, cabrón. Entonces agarro yo las llaves y me las pongo en la pistola. Y dije, pues ya, cuando las quiera agarrar, pues ahí la cacho y, ¿no? Bueno, no me dormí. Yo creo que es de las pocas noches que no he dormido un solo día, ¿no? Y escuchaba su respiración. De repente yo estaba dormido y sentía como me estaba viendo. Y dije, no, no, mami, me va a matar. Horrible. O sea, la pasa. Ahorita la cuento riéndome, pero la neta la pasé de su puta madre. Ya cuando se hizo de día, como 7, 8 de la mañana, ya que nos íbamos, me dormí, ¿qué será? Un minuto, dos minutos. Y cuando abro los ojos, me está viendo y me abraza. Dije, y volteé y me hice. Nunca se me va a olvidar. Bebé, la noche fue mágica. Y dije, no te pases de lanza. Me voy, la dejo en su casa, ¿no? Y era una experiencia hasta complicada de platicar. Que dije, pues se lo voy a contar a algún brother y me va a decir. Y me guardé. Una, dos, tres días no le conté a nadie. De repente le cuento a un cuate. Oye, güey, pues me escribió una chava, pasó esto, estaba chida, y luego la vi, y me dice, no mames que saliste con la Psycho Killer. A mí me hizo ta, 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 no mames. Y le cuento a otro. Oye, güey, no mames que era Psycho Killer. Yo estuve con ella y casi se avienta por la ventana, hija de yo. Entonces, ¿qué hice? La bloqueé. Y ese es el fin de mi historia romántico con una Psycho Killer. Pónganse abusados, chavos. Cuídense. Chau.